¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ah, keep us up, sabiendo nada más y nada menos que a un ingeniero en optimización de espacios de uso automovilístico y experto en la manipulación de dispositivos volátiles de material textil. ¡Ah, no sé estampas! ¡Ahí le echas un trapazo, mijo! ¡Mauricio, Mauricio! ¿A que no sabes qué? ¡Me ascendieron de puesto! ¡Ya soy diablero, garnal! ¡Ese es mi morralito! Si seguimos así, de seguro vamos a ser los meros nalgones de la central. Y... ¿estás bien, mongol? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya cabrón, hable bien! ¡Sí, ya! ¡Perdón! ¿Ya se enteraron de que secuestraron a la princesa de las lomas? ¡Le están buscando y ofrecen una recompensa! Tienes una cabeza muy grande, guácala. Sí, es cierto, es horrenda. Oh, lo siento, es un tumor. Así como el fulano de la cabeza grande dijo, la princesa de las lomas ha sido secuestrada nada más y nada menos que por el Chepo González, una tortuga mutante súper desarrollada que se dedica al tráfico de falluca pirata. El padre de la princesa ofrece una fuerte recompensa que consta de una despensa, 250 pesos en bonos del ahorro nacional, un copete de peña nieto, un raspado de mamey, un cupón para poderse llevar un celular unefón al Chas en Electra, backstage con el peje, un 15% de descuento en su siguiente denuncia en la FEPADE, tres rollos de papel higiénico reciclado, un viaje para dos personas a Ometepec Guerrero, el lugar más movido, para visitar el epicentro del temblor, y un marcatextos naranja. Si tiene alguna información, contacte a la familia de la princesa. En otras noticias, el comer cebolla puede causar parálisis de glúteo. Le traigo los detalles después de la pausa. Luperdo, ¿escuchaste eso? Sí, yo tengo el glúteo paralidado. Esta es nuestra oportunidad para salir de este hoyo. Rescataré a la princesa y seré famoso y millonario. Sí, evita la cebolla en tu alimentación diaria y lávate las manos antes de comer y después ir al baño. Eh, ¿tú qué o qué? ¿Qué traes? ¡Huevos, puto! No mames, una torta. ¡Ayuda! Llevo seis días encerrado entre estos dos tubos. ¡Cállese, pinche hijo! Oye, compadre, présteme una lana, ¿no? ¿Para qué o qué? ¡Ándele, cabrón! Mira, las alturas me la pelan. A mí está bien chica como parkour profesional. ¡Huevos! ¡Soy una tortuga y estoy en celo! ¡Fuerte! ¡Ah, pinche vieja, pero querías peregrinar a la basílica, ¿no? Mamá, estás peluda. Soy tu papá. Ah. ¡Como! Ay, no tiene puerta el castillito. Muy fresas, pero no ponen puertas. Hola, oye, este, este es el castillo de... Lo sentimos, pero la pinche princesa está en otro castillo, así es que ábrete a la verga, pinche metiche puto.